hola que tal mis queridos amigos de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal que dios los bendiga hoy vamos a volar nuestra estrella hola vamos a volar esta estrella que hicimos espero que les guste el vídeo en el que le enseño a hacerla está bien bonita así que suscríbase abajo de legal like compartan con sus amigos y en el día de hoy mi gente vamos a volarla para intentar echar guiso a ver si nos mandan una para echar guiso y ver qué tal así que espero que les guste mucho este vídeo y vamos a subir no 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 si es verdad miren lo épica que se ve miren lo dura que se ve no burla vamos a soltarle un poquito hacerle un zoom para que la puedan chequear más de cerca miren que épica se ve demasiado dura cuanto le dan a ustedes en los comentarios vamos a mandársela a esa que está por allá a ver si quieren echar guiso a ver que tal bueno mi gente se me he hecho bueno mi gente se me he hecho chiquita chiquita y la que está aquí la quiere me voy a ir lejos vamos a sacar esta pirata que está aquí para para sacar esta media luna que está aquí para ver si se la ha mandado para allá porque el diseño no se quiere meter porque está haciendo mucha brisa pero está un poco grande bueno gente ya le pusimos la cola y sacamos un buen pedazo de hilo que está aquí para borrar el diseño y utilizar el hilo del diseño para echar guiso con la media luna así que vamos a pearla vamos a sacar esta pirata 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 Bien, hemos subido las estrellas para dejarla montar, ahora vamos a subir la media luna amarilla por la media ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, tira también Este se acaba de cerrar Bueno, mi gente Se cerró Se cerró la chichigua ¿Pero qué? Se cerró la chichigua Así que no vale la pena intentar revivirla Porque al final se rompió Bueno, mi gente Vamos a subir otra Esta negrita es Danielito Vamos a subirla, agárrala Vamos a subirla Para el chichigua Porque No me quieren el chichigua con la estrella Bueno, mi gente Hicimos otra con el chichigua Porque No me la quieren mandar A la estrella Y la estrella no se mete tampoco No tiene mucha Como que Esta como tan cuadrada No se puede meter Y esta haciendo mucha grisa Ahora puedo meter Así que me hice otra Un poquito más grande A ver si puedo echarlo Vamos a terminar A ver Además de que subido De la que teníamos ahí Y se cerraron lados Parece que los puendones Estaban muy cortados Y se cerraron lados Vamos a ver si podemos echarlo Tres, dos, uno Tres, dos, uno Bueno señora Ahí se fue la chichigua Bueno Parece que se enredó De la mata Ahí esta el zoom Y todo Bueno gente ahí esta volando Esta bajita pero Se levanta Ahí ya se fue ya Que ya va hacia la brisa mi gente Esta como del agua Esta la estrella Como pueden ver allí La estrella Y la azul Me aparece la azul Ya 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 la subimos Vamos a mirarla por allá Por acá la que le llegue Esa cola que tiene Abaño Una colota Que tiene Tiene cola como para los chichigua Que la llevamos a hacer Acá el diseño Que esta allá Que lo ves El azul Ah esta puedes ver El lice Bueno Se salvo ahí va se llevó la cola ahí está ya tiene triple cola puede los frenillos que se las quito compadre de los frenillos fue vamos a subirla ahora fue un frenillo mientras la cola vamos a subirla lleva el honguito lleva el honguito bueno ahí se va ahí subió pero se enredó la otra ya subió bueno gente vamos a tratar de agarrársela ese puntito blanco vamos a ver si ya pueden agarrar ahí va que tú crees que tú crees que se haga de que están dispuestos ellos que está muy lindo el diseño nada que hizo con eso ah pero por qué le comemos frenillos es la que se llevó y se lo quita mira mira de lo que más después ahí empieza a dar vuelta bueno mi gente ahí está un guiso con la estrella guiso a muerte porque la medialuna tiene gilet es de la misma gente que yo le llevé la cola de la otra a ver si se la quieren meter ya se pararon ellos no quieren meterle guiso con la estrella no sé por qué tienen un miedo a la estrella demasiado duro mi gente miren el diseño que ha hecho Danielito Danielito el chiquito demasiado duro mírenlo ahí una estrella con rizos azules bien bonita mirenlo por allá a ver si se la encontramos está por allá atrás está bien bonita la de honguito ahí bueno mi gente ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden suscribirse darle a like compartir con sus amigos y activar la campanita de notificaciones ha sido todo de honguito aquí en el último guiso y no podemos ligar así que ha sido todo mi gente no olviden suscribirse chao chao no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse y no olviden suscribirse